No, 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 que se da, mira como se está bailando, mira como se ve, mira La gente se pone, habla, que habla, y no me gusta que la vida es fea ¡Gracias! 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 Bueno, tú sabes que me miró Me preguntó ¡Cómo vas a vivir! Sabroso. Ella me miró y me preguntó, y yo le dije, loco completo, dice lo que soy novato, que soy el niño de Quilínica, no soy novato. Ella me miró y me preguntó, y yo le dije, loco completo, ay, no se va a ir a la calle, con su lujo, si le va a ir a vivir a tu. Ella me miró y me preguntó, y yo le dije, loco completo, ay, yo soy loco. Ella me miró y me preguntó, y yo le dije, loco completo, ay, no se va a ir a la calle, con su lujo, si le va a ir a la calle. Ella me miró y me preguntó, y yo le dije, loco completo, loco completo, loco completo, yo le dije, loco completo, loco completo, dice lo que soy el niño de Quilínica, no soy novato. ¡Gracias! ¡Gracias!